¿Qué te llamaron? Le hablaron a mi patrón aquí en la casa pero no sé que... ahora sí que querían Ok, mira, sí que tengo yo ahorita ya estoy realizando una investigación porque me están reportando a mí aquí me estuvieron reportando unas camionetas de recientes modelos con gente fuertemente armada, gente que trabaja para el crimen organizado, ok? No, no Mira, yo ahorita nos están entregando este número como tarea, mi hijo, para poder investigar para poder corroborar gente que no se mete en problemas, correcto? Yo creo que sabes bien cómo está la situación hoy en día, ¿verdad? Pero, ¿cómo tarea? ¿Cómo tarea? Sí, una tarea, dale cuenta que a mí me han entregado este número de registro para poder investigar, ¿de acuerdo? Para poder llevar a cabo una investigación para poder dar con los responsables dar con los culpables, ok? Ah Para poder arreglar este problema, ¿correcto? Sí, 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 ajá Voy a necesitar, voy a necesitar que este número se lo entregue ante una licenciada, ante una señorita que trabaja para nosotros quien le brinda el servicio a la gente del cárcel a la gente del crimen organizado, ¿si me entiendes? Ah Sí, sí, pero ¿dónde está esa señorita? ¿Cómo la encuentro o qué? Ok, mira, fíjate muy bien te la voy a mandar a un lugar público a un lugar céntrico para que ella pueda revisar tu teléfono para que ella pueda revisar tu número, ¿me entiendes? Ok Te vas a mover a lo que viene siendo al jardín al jardín Hidalgo ¿Dónde está el jardín Hidalgo o no? Jardín Hidalgo Jardín Hidalgo Jardín Hidalgo Bueno, ahí donde está el museo Ajá Ahí donde está el museo como a dos calles está el jardín, ¿de acuerdo? Ah Ok Sí, entonces ahí me veo con la muchacha y le digo pues que yo no fui, ¿verdad? Sí, correcto Ajá Mira hijo, te voy a pedir que te mueves conmigo en comunicación que la llamada no se vaya a cortar, ¿de acuerdo? Así como estamos hablando, aquí nos vamos a mover para poder arreglar el problema, ¿de acuerdo? ¿Cómo me dice que se llama ese jardín al que tengo que llegar? Jardín Hidalgo Jardín Hidalgo ¿Dónde está la parroquia? Ajá, sí, es que aquí está la parroquia y un jardín pero es que no... ¿Está enfrente de la parroquia? ¿Está enfrente de la parroquia? Ah, pues sí, está un jardín aquí enfrente de la parroquia ¿Es el que está aquí en el kiosco? ¿Aquí no era enfrente del kiosco? Sí, 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 este entonces Bueno, exactamente aquí es Entonces quiero que se baje de la camioneta y que camine hacia donde está el jardín Ah Por aquí, para que me espere la licencia Busque una banca, oiga Busque una banquita Bueno Dime Dime Ya estoy aquí en una banquita ¿Aquí en...? ¿Dónde estaba el kiosco? Sí, aquí estás en una banquita tranquilo ¿Nadie te dice nada? No Ok ¿Tu nombre completo es? ¿Así como ves en tu identificación? Es Juan Jesús López Pérez, señor Sí Enfóquese, enfóquese en el problema porque un secuestro no es cualquier cosa ¿No entiendes? ¿Cómo un secuestro? Si un secuestro no es cualquier cosa porque trataron de negociar un secuestro con tu número celular ¿De acuerdo? Ah, no, 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 jefe, no ¿En el cual? Escúchame ¿En el cual yo no quiero pensar que tú andes relacionado con algo ilícito, correcto? No, 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 jefe, no Claro que no Ahí sí están equivocados, jefe Ok Ahorita por aquí vamos a empezar a escanear tu número Ok Vamos a empezar a escanear el número ¿Cómo escanear? ¿Qué es eso? Sí, escanearlo Vamos a empezar a revisarlo, Bart Vaya Satellitarmente se va a empezar a escanear tu número, ¿correcto? No, si quieren pueden buscar todo Yo les digo que yo no hice eso de los secuestros que dicen ustedes Ok, por ahí te va a llegar un mensaje de texto, ¿ok? Ah, sí Te va a llegar un mensaje de cartita, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Un mensaje de... Estamos, quiero que lo leas, ¿ok? Ah, sí, sí Dice código de WhatsApp 952 576 o sigue este enlace para verificar 中cias 9 109? Dice, no compartas este código... No, escúchame, ey Los números que te dieron CBD 952 576 Ok, borra el mensaje Ah, a ver Ok, muy bien Permítame un poquito, ¿de acuerdo? Ah sí, sí está bien jefe Oye, hijo ¿nymande? ¿Qué tanto tiempo tienes aquí una tienda sucursal Octo? Unas dos cuadras nada más Bueno, vamos a la tienda Octo ¿De acuerdo? La licenciada me está pidiendo que compres una línea virgen un chip nuevo, ¿de acuerdo? Porque si en dado caso de que el chip que está dañado posiblemente lo tengamos que cambiar, ¿de acuerdo? Ah, entonces voy para allá Dile, me das un chip y me le pones una recarga de 50 pesos al número que me vayas a dar Bueno ¿Qué número fue el que me dieron, Mayorita? Que compraste el chip ¿El que me dieron es? ¿Pusieron la recarga? Sí A ver, quítale el chip y ponle el que tienes el nuevo, ponle el nuevo a ese chip al teléfono, al viejito, al otro Ah, a ver ¿Te me escuchas? Sí Ok, ahora fíjate muy bien Ahorita aquí te va a pasar uno de los comandantes Ah Si me pégate este teléfono, viejo aquí te voy a comunicar el jefe Quítale el altavoz Yo te voy a decir una cosa, viejo ¿Ya le quitaste el altavoz? Ya Simplemente como te digo Si tú no quieres que esto se salga de control Mejora las cosas bien, viejo Porque Nomás le va a decir a su familia cómo está Cómo lo están tratando Sí Le va a decir que está con hombres armados ¿Ok? Sí, sí, está bien A ver, corrobórame el número de tu patrón Le vas a decir que le va a entrar una llamada De un número 3-3 Que estás con hombres armados Gente del cártel Que queremos hablar con él Respecto al rancho Y que tú trabajas con él, güey ¿Ok? Jefa, pero yo no estoy aquí con gente armada Por eso, güey Así le va a decir, cabrón ¿O qué quiere? Que lo suba a la camioneta Junto con su vieja, usted No, no, no No Déjale marco, entonces Bueno Doña, sí está el patrón ahí Sí me lo pasa, por favor Patrón Sí, no estoy en el rancho Oiga, estoy aquí con gente armada Que queremos hablar con él Gente del cártel Gente del De Jalisco ¿Quiere hablar con usted? No, no, no sé Para qué Para qué lo quieran A ver ¿Van de? Dile que le voy a marcar, güey Cuélgale Dile que le voy a marcar Dile que le vamos a marcar Que me conteste Ahorita le van a marcar Jefe Jefe Cuélgale, güey Cuélgale para marcarle yo Cuélgale ya No le puedo marcar a mi esposa O montarle un mensaje Cuélgale, güey Cuélgale Porque aquí te voy a... Te la voy a matar Eh, Jesús del campo Ey Ándele A ver, Juan Jesús Este es tu patrón A ver, habla con él Dile que vamos a hablar con él Eh, oye Este... Este... Que estás con hombres armados, güey Que vamos a hablar con él Respecto al rancho, güey Que no ande ahí Haciendo jugada con otra gente Dile Eh, van a hablar contigo Unos señores Están aquí armados A ver Dame el teléfono Déjame hablar con él A ver, tú eres Jesús Del campo Tú eres el patrón De este cabrón Que traigo aquí Ay, dime ¿Qué ha pasado? Bueno Quiero que me diga usted Una cosa, viejo Usted simplemente Vea Bueno ¿Cuál rancho trabajas? Dile, güey Eh, primo ¿Por qué le estás diciendo Que no sabes nada Del rancho? Dile que rancho, güey Dale el nombre Dale el nombre, güey Juan Jesús Dale el nombre del rancho, güey Dile dónde está Y todo el pedo Rancho Girasol ¿Por qué ande estás diciendo Que no sabes nada? Está el pinche rancho Girasol Dale la ubicación Para que veas, güey Saliendo De la que pa' que Diga ¿Cómo se llama el cabrón Que tienes ahí? ¿Cómo se llama El cabrón que tengo aquí? A ver, dale tu nombre Completo a tu patrón, güey ¿Soy yo? Bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Le está diciendo Que no me conoce? Dale el nombre completo, güey Agacha la cabeza Y dale el nombre completo, güey Haz lo que te digo Dale el nombre completo Juan Jesús López Pérez ¿Cómo quieres que te mande el dinero? Ah, chingado Hijo de tu A ver, güey Sí Dile a tu patrón, güey Que ahorita eres tú Que está levantado Pero que mañana Puede ser uno de sus familiares, güey Patrón Patrón ¿Cómo? Mire Yo estoy aquí Este Necesitamos dinero A ver tú, Juan Sí Dile a tu patrón ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con él, güey? Diez años Diez años trabajando ¿Cómo se llaman los hijos de tu patrón? Mire Nomás tiene a su señora Su señora se llama María Ándele Nomás Eso ver Primero Para que vean Mira, güey Sí A ver, le doy a su madre a tu trabajador entonces, güey Sí, me doy a mi madre Está ahí a su madre ¿Te estás oyendo, Juan? Lo que dice tu patrón No, patrón Soy yo Soy yo, Juan Égale a su madre A ver si te dice esto, cabrón ¿Por qué me dice eso, patrón? Tenga piedad No, 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 no No, 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 no ¿Estás oyendo a tu patrón, güey? Patrón Égale a su madre ¿Estás querido, cabrón? ¿Estás oyendo los diez años que trabajas con él? Égale a su madre No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Ahí me escuchas, güey Sí Tranquilo, güey Tu patrón no vale para chingar ¿Estás oyendo? ¿Qué dijo? ¿Cuánto traes ahorita contigo, tú? ¿Cuánto traes? No, no Yo traigo aquí como mil pesos Te voy a respetar la vida a ti, a tu mujer, güey Ya la bajé a tu mujer ahí en la gira Ahí en el rancho, güey Ahí está ahorita Sí, muchas gracias, ¿eh? Entonces ya me voy Sí Ahorita Fíjate lo que vas a hacer, güey Con esos mil pesos Ahorita te vas a mover ahí hablando conmigo ahí Ahí en el Oxxo Ahí está el Oxxo, ¿no? Luego, luego Sí Ahí fue cuando compraste Bueno Ahorita con esos mil pesos Me vas a hacer unas atenciones, güey ¿Ok? ¿Correcto? Para creerte que tú En verdad hiciste las cosas bien Para darte la viada que te retires, güey A tu domicilio, ahí al rancho ¿Ok? Está bien, jefe, entonces ya me voy Dale pa' el Oxxo y pides una pluma Me vas a hacer una recarga ahorita, güey ¡Wow! Para respetarte Para darte la viada Para no acercar a mi gente, güey A ver, anótale Mira El número donde te aparece ahí la pantalla ¿Cuál es el número que te aparece ahí la pantalla? Eh A ese le vas a poner una recarga de 500 pesos, güey Ok, Telcel 500 pesos Nextel Telcel Telcel Ah, entonces deja paso aquí Bueno ¿Qué pasó? Ya está, jefe El muchacho aquí me dio Este, un número de teléfono Por si a alguien de ustedes, este Pues le gustaría salir ahí con el muchacho Y eso de que te dio el número para uno de mi gente Déjate de mamadas, güey ¿De dónde, güey? No, lo estoy diciendo ¿De dónde trabajan ustedes? Ah, ¿y qué le dices que dónde trabajamos? Del de Jalisco, ¿no? Ah, le estás diciendo al del Oxxo Eh No, él nomás me preguntó Que quiénes son los muchachos Con los que vengo, pues ¿Vas a poner la recarga o no, güey? Ya, sí, ya ¿Qué onda contigo, güey? Contigo, qué pedo contigo ¿Lo vas a subir a YouTube o no lo vas a subir a YouTube Estos cabrones? Sí, lo voy a subir por pinches mamones Sí, pues yo sé, güey Yo sé, güey De parte del Yo man, dile Yo man, ponle ahí, güey Yo man ¿Ese güey quién es o qué? Pues el con el que te lo llevaste en el rollo todo el rato, güey No mames Ah 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 Está bueno, está alegre porque te quitó el Whatsapp, güey Ah Y el Whatsapp falso que le diste, va, güey ¿Y qué querían, güey? O sea ¿Qué querían? Ajá Pues ya sabes, lo que queríamos, güey Ni modo que te hagas, pendejo Queremos robarte, chingada ¿Cómo es? No, está bien Te la aventaste bien No hay pedo, güey Nomás Ponte el 100 Sí, yo también Luego, luego te saqué a flote, güey Dije, nada, este puto Ya no sé quién es Pero si ya Oye, güey Pero si ya saben, güey ¿Por qué siguen el rollo? Es que ese vato no sabía, güey Trae ganas de pegar, güey Trae la intención, güey Ya es nuevo, güey Está aprendiendo Lo estamos enseñando, güey Ah Está bueno, güey Vamos a seguir laburando A ver quién se deja, güey Ahí estamos, güey Buenas tardes Buenos días Buenas noches Felices Christmas Felices 10 de mayo Día del rey Día del niño Todo, güey Felicidades, cabrón Oye, güey Pero, mira Le di el nombre de otro güey estafador, güey Por eso no pegaron Sí Me diste ese número Del otro estafador Del patrón Que es el estafador Ya lo metí en Google Y sale que es un número de extorsión, güey No hay pedo Por eso se lo estaba haciendo Por eso ese güey Como ya se lo sabe Pues Ya habló contigo ese güey, ¿verdad? No Le hablé Yo le marqué Y me dijo Que era un primo De Estados Unidos Mira Le voy a marcar Y graba Fíjate cómo Párame, güey A ver si es cierto Dime Es que aquí Ya llegué yo con mi tío Oiga A ver, tío A ver Dígale que nos explique Cómo va a estar el asunto Dígale que yo voy llegando Eh, pero ¿cuál asunto? Pues del asunto, mijo De lo que íbamos a quedar, hombre ¿Cómo que de cuál, cabrón? No le hablaste a mi tío, hombre No le hablaste a mi tío Que tenías a mi prima ahí Eh, que tenías a tu prima, ¿verdad, rata? ¿Qué va a venir? A ver, no te escuché Déjame Es que me vengo moviendo aquí No hay señal ¿Cómo dices? Sigo así ¿Ya fuiste eso? ¿Cómo? Que sigo así ¿Con tu mamá? No, chingada Marica Si brinca tu mamá Amárrala de ser canguro, mijo Pues necesita la tuya Ah, no me digas ¿Qué onda contigo, güey? Al millón A ver, conténtame ¿Qué onda con el otro, carro? Hecho garras Estás hecho garras Para extorsionar, mijo Estás hecho garrita A ver Échame el otro, a ver Échame Conténtame en el otro, marica Échame, aquí está No necesito contestarte El otro Háblale, tío Al punto este Dile que ¿Qué onda con el otro? A ver, ¿qué? ¿Qué es? A ver, te voy a contar A ver, conténtale No A ver Eh, güey No saben extorsionar Pinches jotos tapados ¿Qué pendejo? ¿Qué quieres tú, güey? Sí Necesitan una clasecita, chavalos Ahí te lo explico, güey No me digas Hablas como todo Un pinche bastardo Sin gloria Cállate el hocico, güey Pinche chico Eres un chintote, mijo Que vas aprendiendo Los pasos, güey A ver Nomás quiero que me digas Mira Yo te voy a decir una cosa ¿En qué penal estás, cabrón? Ahorita lo voy a tirar Para allá, palamera De unos arreglones No sabes ni con quién Estás hablando Ni a quién quisiste robar, güey Ahorita voy a Le dar para adentro Con tu encargado Y le voy a decir Que cheque bien el número Y que quieras mucho rollo, güey No sabes ni con quién Te estás metiendo, culero Tú ibas a matarte, güey Ah, mira qué bien, cabrón Ahorita voy a hablar Para allá, para adentro Con el gordo, güey Has de estar jalando Para los golfos O para los sectas, güey Ahorita voy a tirar Ahorita voy a tirar Línea para allá, güey Has de estar trabajando Allá en Matamoros O en Reynosa, güey O en Laredo Ahorita voy a tirar Para allá, güey A ver en qué onda A ver qué onda contigo, culero Ah, güey Estoy trabajando en Tijuana, pendejo Dame, en Tijuana no eres Porque no eres un cholo escuincle, güey La pinche voz de indio No puedes con ella, puta Oye, ¿por qué suena tanto Tu pendejada, güey? ¿Por qué suena tanto? Pues te tengo en conferencia, cabrón ¿Y sabes lo que es una conferencia? ¿Qué te digo? Que estás todo puñetito, güey Estás todo puñetito, güey Todo puñetito No sabes ni cómo se utiliza el teléfono Tú nada más vas a despicarle Al verde y al rojo Para lo único Por eso no estás en Tijuana, Joto Mira, mira, mira Ahorita te estoy taloneando tu número Y ahorita que lo ubique Ahorita te va a caer la misma maña Con la que estás trabajando A la que le pagas Ahorita vas a ver cómo te va a caer Mira, güey Lo malo que haces es apretar el punto de teléfono A ver, mijo A ver, primo Háblale, dile que te tengo aquí Dile, háblale El punto ese No estoy ahí, güey No sabes, mira Y márcale al otro número Al que le marcas Y te va a contestar mi carnal A ver, márcale Y te va a contestar Aquí va a estar hablando conmigo, güey Al Joto, ¿qué vas a matar? Al Joto, ¿qué vas a matar, güey? ¿Te acuerdas que le dijiste? Te voy a matar, ¿te acuerdas? Lo vas a matar a Centón Ese único que vas a hacer Primero, dale Ves a tragar rancho, pá Primero Antes de tu módulo, pá ¿Dónde estás? ¿En el Nuevo? ¿En el Oriente? ¿Dónde estás, pá? ¿En el Piolino? ¿Dónde estás? Tú dime, tú ¿Dónde te caigo? Yo estoy más libre que el viento, mijo No, hombre Pero tú vistes, mijo ¿Dónde andes? ¿En el viento? No, gracias a Dios Gracias a Dios ¿Eres la florecita que se lleva el viento? ¿Vámonos? No, hombre ¿Qué me vas a decir? Que te hagas Gracias a Dios Yo nunca he aplicado ningún penal, mijo Ah, entonces ¿Cómo te estás enseñando a extorsionar Pinche pedorro, hombre? Seguramente lo vas a conocer afuera, güey Seguramente ¿Dónde vas a conocer afuera, güey? Ni chilango Ni chilango Ni tijuanense Ni nada, güey Eres un pinche tamauliteco Güey, es un puto de... Ay, hombre Si no se quiere hacer la extorsión, güey Ya te llevaran el viento, mijo ¿Eh? ¿Cómo lo tienes que decir? Y me reconoce Sí, como le iba diciendo Aquí está hablando directamente con la maña, güey Fuerte se la... Tengo a mil cabrones Haciendo lo que tú haces Revolución, mijo Mexicana, pa Tú eres nuevo, güey Tú apenas andas de... ¡Mamá! ¡Me tienen secuestrada! ¡Ayúdame, mamá! Sí, si no me pagan 50 mil pesos Se las voy a... ¡Ah, primo! Estoy aquí en la aduana Me detuvieron Necesito tanto Pa' mandárselas ¿Cómo está? Buenas tardes Hablamos del canal 4 Boletazo Gánatelo Traemos el concurso De 2x1 ¿Cómo es? Está aquí Lo que viene a decir El interventor En lo que viene siendo Efe ¿Qué es? ¿Cuál quieres o qué? ¿O cuál quieres que te tire? ¿Qué es lo que te paga? ¿Qué es lo que te paga? Que se llevaron gente armada ¿Qué quieres que te diga, güey? ¿Qué es lo que te paga? Tú no traes nada, puto ¿Cómo ves, compadre? El puto este ¿Ya calgó? No, pues ahí está de llorón, güey Pinche vato llorón ¿Qué onda, viejo? Ahí estamos De ahí salimos En la grabación Pa' que veas Como se calma la gente ¿Ya viste? Simón La 4hf